Por si el calor no es suficiente, hoy te damos 5 razones para practicar paddlesurf. El paddlesurf es una actividad que se realiza sobre una tabla de surf que flota. El objetivo es mantener el equilibrio mientras nos deslizamos en el agua gracias al impulso de una pala o remo. Una de las principales razones para practicarlo es que el paddlesurf es para todos. No hay excusa, se trata de un deporte apto para cualquier edad y forma física, ya que puede adaptarse a un entrenamiento más intenso o a paseos tranquilos. Con el paddlesurf realizas un deporte muy completo. Al remar de pie, pones en funcionamiento casi todos los músculos de tu cuerpo, trabajas el equilibrio, la resistencia y la capacidad cardiovascular. Otra de las razones para su práctica es que al tratarse de un ejercicio de bajo impacto, es menos probable que te lesiones. Además, te acerca la naturaleza. Ya sea el mar, un lago o el río, podrás descubrir fantásticos paisajes mientras te ejercitas. ¿Eres de esas personas inquietas que se atreve con nuevos deportes? Por ejemplo, Actif es un complemento alimenticio innovador a base de complejo plasmático rico en proteínas bioactivas, HC15, un complejo de ácido hialurónico y con droidinsulfato, complementando su fórmula con colágeno hidrolizado enzimáticamente, rico en péptidos bioactivos y vitamina C. Por sus ingredientes puede ofrecer un doble efecto. 1. Contribuye a conservar y aumentar la masa muscular. Y 2. Ayuda a reducir el desgaste muscular. 2. Ayuda a reducir el desgaste muscular. Gracias por ver el video.